Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para los jóvenes que deseen resolver su situación militar en la Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Aérea Colombiana invita a todos los jóvenes entre 18 y 23 años que estén interesados en definir su situación militar a que se presenten a las jornadas de exámenes que se estarán realizando. Esta invitación muy especial es para todos aquellos jóvenes interesados en definir su situación militar prestando el servicio militar con la Fuerza Aérea Colombiana. Vamos a estar realizando jornadas de exámenes médicos totalmente gratuitas. Recordemos que estas jornadas son el primer paso en el proceso de incorporación al servicio militar. Este próximo viernes 30 de junio vamos a estar a partir de las 7.30 de la mañana en la terminal de transportes de la ciudad de Medellín, la terminal de transportes del norte. Y el próximo 21 de julio, un día después del Día de la Independencia, vamos a estar en la base aérea de Río Negro a partir de las 7.30 de la mañana. Los requisitos para las personas que están interesadas son ser joven colombiano entre 18 y 23 años de edad, que no hayan prestado servicio militar y que no tengan antecedentes penales. Si de pronto hay jóvenes que en este momento tienen los 17 años pero de aquí al 28 de julio van a cumplir los 18, pueden presentarse a estas jornadas de exámenes médicos en compañía de un adulto. Si de pronto hay televidentes que se encuentren en zona rural y no puedan escribirnos a nuestra línea WhatsApp para hacer previamente la inscripción, pueden presentarse a estas jornadas de exámenes médicos con su documento de identidad. En estas jornadas se determinan si los jóvenes son aptos o no para el servicio militar, pero la incorporación se va a realizar el próximo 28 de julio. Beneficios que tiene prestar el servicio militar con la Fuerza Aérea Colombiana, pues como todos lo saben, todas sus necesidades básicas van a ser suplidas, alimentación, vestuario, alojamiento, servicios médicos. Van a recibir una bonificación mensual equivalente al 35% de un salario mínimo y los jóvenes que deseen continuar la carrera militar van a tener la posibilidad, las facilidades para iniciar sus procesos de incorporación a las escuelas de oficiales y suboficiales, siendo exentos del pago de la inscripción. Y todos aquellos jóvenes que cumplen los requisitos y que pasen a cualquiera de las dos escuelas, la Fuerza Aérea les hará un descuento muy especial para que puedan acceder a este beneficio. Para mayor información y hacer una previa inscripción está disponible la línea WhatsApp 317-364-9685.